El gremio de abogados Aboganic ve con mucha preocupación la situación que se está viviendo en el país, sobre todo en la aplicación de la ley 1055. Así lo dio a conocer Marvin Bonilla de esa organización. Hablar sobre la ley 1055 es bien problemático porque es una ley bien extraña, por así decirlo. Es algo nunca visto porque siempre una ley penal se castiga a un actuar o una actuación que tiene relevancia jurídico penal. En este caso es una ley dividida en dos partes. Una ley que se refiere a los que tienen contra el gobierno o contra sus funcionarios y la otra parte es el que aplaude, el que celebra una sanción de este estilo. En este sentido es una ley que es extraña, por decir de más, porque ninguna ley en este mundo castiga las emociones. En este caso aplaudir o celebrar es algo extraño. Bonilla afirma que estos combos de leyes están cumpliendo su objetivo y es que las personas sientan temor. En este combo de leyes aprobadas por la Asamblea Nacional realmente están cumpliendo su cometido, que es de que las personas sientan temor y comenten lo menos posible lo referente a lo político. La verdad que es una ley que son un combo de leyes que tienen un efecto desde la ley de ciberdelitos, pasando por los agentes extranjeros, esta ley de la soberanía del traidor a la patria, la ley 1060 que es de los de los términos de los 90 días. Son una serie de leyes que tienden a temorizar a la población a que se manifieste y ustedes pueden ver o podemos observar en las redes sociales muy poca gente la que la que comenta algún tipo de estas cosas porque el temor es evidente. Vemos con preocupación como al pueblo o a los ciudadanos comunes no se les en manifestarse en uno u otro sentido respecto a lo que está sucediendo con los señores ciudadanos con aspiraciones presidenciales o cualquier otro tipo de situación política relacionada y eso que es un año electoral. Noticias 12, Darlen Tellez.